Ya puedes servir el chocolate. Lucía, ¿tú vas a tomar? Ay, Picato, usted también. El tiempo que me queda en esta casa no pienso privarme de ningún capricho. Padre, me duele oírla hablar así. Parece que se hubiera de marcharse la fuerza. Nadie lo está obligando. Y todos sabíamos que este momento llegaría antes o después. Yo hubiera preferido que fueras después. Beatriz, no insista. Padre, dígale que se quede un poco más. A usted no le importa, ¿no es cierto? Todo el tiempo que se le antoje, esta ya está a mí en su casa. Pues sí, cariño, pero Lucía ya lo sabe. Cariño, este no es un tema que nos concierne. Más allá de lo que ya hemos hablado, Lucía tiene una vida en Cuba y desea retomarla lo antes posible. Es natural. Padre, yo no lo encuentro tan natural. Podría preferir quedarse un tiempo más. Pregúntaselo, aquí estamos muy a gusto con ella. Bueno, es buena amiga de tu madre y tú ella también, pero eso no nos da derecho a retenerla. No hablo de retenerla, sino de que se quede si quiere. Mi amor, ¿tú qué eres? Lucía, no he de responder a esa pregunta porque lo sabe sobradamente. Nos hace mucho bien su presencia y máxima en estos momentos. En ese caso, podría retrasar mi marcha hasta que dejes de necesitarme. ¿Lo escucha, padre? ¿Podría quedarse? Por ti lo que sea amanecer, mi hijita. Está bien, que se quede una temporada más y eso os hace felices a todas. Pero quien sí se va, soy yo.